de la juventud de Acción Democrática en los años 60 y pasó a formar parte del movimiento de izquierda revolucionaria en sus años juveniles, junto a Moisés Moleiro, Héctor Pérez Marcano y otros dirigentes del ya extinto movimiento de izquierda revolucionaria. Quiero enviarle a su familia, a su esposa Nancy, a sus hijos, especialmente a María Alejandra, nuestras condolencias y bueno, decir que su cuerpo va a ser velado mañana en la funeraria monumental del Cementerio del Este y va desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, eso es la capilla número 4. Recuerdo nuestra última conversación acá precisamente en Vladimir a la Una, eso fue en septiembre del año pasado y vamos a escuchar un pedacito de lo que fue esta entrevista con Américo, este gran líder político. Y bueno, entrémosle a eso, el comentario tuyo es muy pertinente y tiene que tomarse como una lección de lo contrario de lo que está mostrando, una lección de búsqueda de convivencia, porque sin convivencia, diría tarde o temprano, será imposible volver a la democracia. Y iremos hundidos en esta situación que muchos califican como tragedia, oscura tragedia y nos saldremos en mucho tiempo de ella. Pero yo aspiro a que sí. Y para liberarse de esta situación se necesitan los hombres y los partidos y los movimientos y las mujeres, después de luego, para que cuando en una dirección previsible puedan sacar a Venezuela al fondo del pantano donde se encuentren. Bueno, vamos a comenzar. Bien, parte de esta entrevista que esta noche vamos a reponer a las 11 de la noche, la última entrevista que estuvimos con Américo Martín esta noche a las 11 por Globovisión, con una forma de rendirle un sencillo homenaje a este gran venezolano que se nos ha ido, pero que dejó una profunda huella en la política venezolana, en lo que ha sido un momento muy difícil de Venezuela y también en las distintas épocas. Hombres como Américo, y esto no es un lugar común, de verdad que no nacen todos los días. Hombre de un gran valor intelectual y sobre todo de una alta ética y comportamiento ciudadano ejemplar.